Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En el corregimiento de la Marina se llevó a cabo una reunión con el campesinado de Tuluá y San Pedro para tratar el tema de la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. A esta reunión asistían alrededor de 200 campesinos de la Diadema, San Lorenzo, la Siria y la Esmeralda, además de representantes de las fuerzas militares y entes gubernamentales, donde se socializó este programa liderado por el Gobierno Nacional. El próximo 18 de abril nos vamos a reunir en la Marina y allí los representantes de cada una de las veredas deberán llevar un acta donde la comunidad los elige a ellos como su representante para que los represente en la firma del acuerdo colectivo que se hará con la Gobernación del Valle y que se hará también con la Dirección Nacional de la Lucha Antidrogas. Entonces, en esa reunión del 18 de abril cada uno deberá llevar su representante pero también deberá llevar un listado de las fincas, el número de hectáreas y el número de familias y raspachines, como se llama popularmente, que de manera voluntaria quieren acceder a este programa de sustitución de cultivos. Entonces, en esa reunión del 18 será fundamental para avanzar en la definición de la fecha de la firma del acuerdo voluntario y colectivo de Tuluá y de San Pedro. Para la sustitución de esos cultivos, se construirá en conjunto con todos los campesinos quienes durante dos años recibirán subsidios económicos. Ellos van a recibir unos subsidios el primer año, tanto las familias que tienen los cultivos sean propietarias del terreno o sean poseedores, como también los raspachines. Ellos van a recibir unos subsidios económicos por un año, pero también van a recibir una plata para que generen unos proyectos de seguridad alimentaria y unos proyectos productivos en su zona con el acompañamiento y con la asesoría de profesionales ambientales, agropecuarios que le van a ayudar a ellos a determinar qué sembrar y qué es lo más productivo, qué es lo más rentable porque va a ser finalmente el cultivo y el producto que le va a garantizar su sostenibilidad y la de sus familias en los próximos años. Aparte de este programa de sustitución, la Administración Municipal, Personería y Campesinos adelantarán un plan de obras. Pero también se va a construir con la comunidad, con la Administración Municipal, con la Secretaría de Agricultura y unos profesionales de la Unidad de Lucha contra las Drogas de hacer un plan integral de recuperación para todo este sector. O sea que estaríamos hablando de un plan de obras para San Lorenzo, para la Diadema y también para las veredas y los corregimientos de la Emeralda y de la Siria en San Pedro. Cabe resaltar que este programa se beneficiarán campesinos quienes actualmente tengan cultivos ilícitos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.